Hoy atiende, hoy, hoy día, de manera regular, en 185 centros de atención a nivel nacional. RENIEC sí atiende. ¿Para todo? No. Ahora sí les digo. 8 y 45 de la mañana, 4 y 45 de la tarde, únicamente para trámites y entregas de DNI, certificaciones y registros civiles, nada más. Los usuarios también podrán hacer su trámite como lo hace siempre, de manera virtual. RENIEC!